Cuatro de la tarde con dos minutos, ahora me acompaña aquí en el estudio de Noticias Morelos, el diputado federal por el estado, Matías Nazario. Bienvenido, ¿cómo está, diputado? Qué gusto tenerle aquí. Muchas gracias, agradezco tu invitación y como siempre, es un honor acompañarte en este programa informativo. Al contrario, diputado, pues el motivo de haberlo invitado es precisamente para detallar un poco de lo que ya dijo en este mensaje oficial con motivo de su segundo año de actividades legislativas en el Congreso Federal. Así es, como tú sabes, es una obligación jurídica, pero también es una obligación moral informar a los ciudadanos del trabajo que realizamos en forma cotidiana. Me siento contento de haber gestionado en este par de años casi 550 millones de pesos que se han traducido en casi 200 obras. Y en ello hemos beneficiado a 22 alcaldes, a 22 ayuntamientos, con un beneficio directo hacia más de 350 mil habitantes. Esto habla del trabajo permanente, el recorrido, pero algo bien más importante también, sin distingo de partidos políticos, sin distingo de colores, el servicio a la sociedad de Morelos, a los ciudadanos y a las zonas que impactan, que tienen mayores necesidades. Justamente, diputado, analizando este mensaje que daba ahí en el Museo de la Ciudad, donde lo acompañó mucha gente, por cierto, del primer año legislativo, ahora que se cierra el segundo, hubo un avance exponencial en la cantidad de gestiones que pudieron realizarse. Y antes de empezar la charla al aire me decía, se va muy rápido en los años legislativos cuando hay chamba, ¿no?, cuando hay trabajo y hay visita cotidiana en los municipios. Así es. Entonces, en ese mismo orden, lo que estábamos comentando, cuando nos hemos dedicado a trabajar, a traer resultados, y ahí están los hechos, creo que el tiempo vuela. Y un ejemplo, un tema emblemático, es la restauración de la catedral con una alta inversión, pero sobre todo es el rescate de un monumento histórico. Es una realidad, lo podemos ver, lo podemos palpar, será un ícono para el turismo, a los que prestan el servicio de turismo, pues será una atracción más para poder tener mayores ingresos. Y yo creo que ese es el trabajo de fondo que tenemos que hacer, unidos, en conjunto, trabajar todos por Morelos, y ahí están los resultados. Diputado, muchas veces pensamos que los representantes, sobre todo en el Congreso Federal, están para levantar la mano, ¿no?, para echar montón cuando hay discusiones importantes. Pero hay una labor bien importante que usted es la que nos está detallando ahora, que tiene que ver con gestionar recursos para el Estado que representan. Y bueno, en este segundo año legislativo vemos que ha incrementado la solicitud de este tipo de gestiones de parte de los ayuntamientos. Así es, hemos trabajado de la mano con los alcaldes, con ellos hemos construido los proyectos que hoy son una realidad. Las techumbres en la mayoría de las escuelas que hemos visitado de estos 22 ayuntamientos, las bardas pirimetrales, los drenajes, las calles pavimentadas, las unidades deportivas, en el caso que estamos haciendo ahorita en Tetela del Monte, en Tetela del Volcán, remodelación de Zócalos, la unidad deportiva también de Miacatlán, un mercado en Miacatlán, otra remodelación de Zócalos y un parque deportivo en Zapata, una unidad deportiva y techumbres en Jutepec, en Temisco, en todos los municipios hemos trabajado de la mano con los señores alcaldes y ahí está el resultado del trabajo que se hace de manera conjunta. Viene el cierre, tercer año en su gestión legislativa, diputado, y bueno, la pregunta es si va a seguir esta política de puertas abiertas y cómo le hace la autoridad municipal o la gente que busque una gestión o un apoyo desde el Congreso Federal. Recuerden que las oficinas están abiertas, tenemos nuestras oficinas de gestión aquí en la calle de Emiliano Zapata 316, Colonia Tlaltenango, estamos a su disposición y con los alcaldes ya estamos trabajando los proyectos del 18. No pueden esperar porque tenemos que llegar a tiempo y en forma porque los que llegamos primero pues tenemos alguna posibilidad de cumplirles más a los ciudadanos. Así seguiremos trabajando, así vamos a hacerlo y por supuesto que estoy seguro que vamos a traer buenas cuentas, rendir buenas cuentas para que la sociedad nos califique y nos dé la oportunidad de seguirle sirviendo. Pues le agradezco mucho que haya venido hasta aquí, diputado Matías Nazario, para platicar a la gente un poquito. De repente ves en el informe la cantidad de personas, se pierde la atención, pero ya sí quedito despacito en esta conversación que agradezco muchísimo, pues la gente puede enterarse lo que también conlleva el trabajo legislativo y lo que de manera particular nuestro representante de Morelos en el Congreso Federal, el diputado Matías Nazario, ha hecho en este segundo año de gestión allá en el Congreso del Estado. Sí, también tenemos ahí la situación de un tema importante, agradezco la oportunidad que me permita Radio Fórmula de transmitir a través de tu conducto y de este noticiero, pues difundir el trabajo que hacemos. Pero también hay un dato importante que no quiero dejar pasar, el compromiso que hice con la universidad de gestionarles los recursos para que les anticipen las participaciones, para beneficiar a los 40 mil estudiantes, a los 6 mil trabajadores, que los académicos sigan cumpliendo con su responsabilidad y que las autoridades también cumplan. Ese es un compromiso que hice público y que además lo vamos a cumplir esta o la próxima semana. Bien, pues vamos a estar muy al pendiente y bueno, vamos a dejar abierto entonces el canal de comunicación para seguir al tanto de estas gestiones, diputado. Muchas gracias, te agradezco la oportunidad de estar aquí nuevamente, mi agradecimiento a Radio Fórmula y por supuesto, las veces que ustedes me inviten, aquí estaré. Bien, pues despedimos así esta conversación con el diputado federal Matías Nazario y bueno, quien estuvo aquí para platicarnos de su segundo informe de actividades legislativas. Seguimos.